Me sentí muy mal. Con la voz entrecortada, así Fran González cuenta cómo intentó ayudar a una niña que escapó de las manos de oficiales de inmigración mientras supuestamente iba a una cita médica. Me dolió ver una niña corriendo de la calle para acá adentro, que le hace falta ayuda. Niña sin padre, sin madre. Eso es duro. Los hijos deben estar unidos con los padres. Todo ocurrió en la ciudad de Homestead, en la Florida, dentro del taller propiedad de González, quien afirma se vio atado de manos ante la situación. El viernes pasó, una muchacha venía en el van de inmigración, se tiró del van y se escondió aquí dentro del taller. Ella corrió para el taller. En minutos rápidos, este taller estaba lleno de vanes de inmigración. Tenemos videos que ellos pueden ver. Ellos llamaron a la policía. Jonte Policía vino a ver a la muchacha aquí. Ellos le hablaron en español, buscaron un policía en español y le dijo a la policía que ella no quería irse, que por favor no la tocara. La joven que escapó tiene 15 años y ha estado recluida desde hace tres semanas en un centro de detención de menores. La policía vino, la llevó, la expuso a las esposas. No como un delincuente. La llevaron normalmente, le pusieron la mano por arriba, la llevaron al van de inmigración. Nosotros le dimos agua, le preguntamos que si tenía familia aquí, dijo que no tiene familia ninguna aquí, no habla inglés. Frank, quien inauguró su negocio hace 38 años, dice que tanto él como su familia están siendo injustamente amenazados por lo sucedido en su taller. He tenido más de como 2.000 llamadas o más. Yo dejé de mirarlas, pero me están amenazando demasiado. Ellos vinieron porque inmigración llamó que la niña estaba escondida acá adentro. Yo creo que la gente entienda en eso. Nunca habíamos llamado a nadie. Soy gente de familia, llevo aquí 38 años, no soy hombre de eso. Yo soy inmigrante igual que yo. La policía me dijo también en ese momento, esto es un negocio, esto es una cosa federal. Si no encontramos a una niña y no la encontramos, ustedes pueden ir presos y podemos cerrarle el negocio. Así que perdonen, pero yo creo que yo no tengo culpa de nada de esto. Yo quiero que la gente paren de decirme amenazándome, haciéndome malas cosas por teléfono. Por favor, déjenme vivir mi vida tranquila, que soy un hombre trabajador y de familia. Fernando Morales, detective del Departamento de Policía de Homse, dijo a Mundo Hispánico. Recibimos una llamada del centro donde tienen a los niños recluidos, diciendo que una muchacha de 15 años se había escapado cuando le estaban llevando a una cita de rutina. Durante la búsqueda, una persona nos avisó que había una muchacha escondida en un taller mecánico detrás de una caja de herramientas que estaba llorando y no sabían por qué. ¿Qué querían la gente? Que yo la montaron en el pan, la sacaran a dos bloques de aquí, la violaran, la usaran por prostitución. Yo no fui hombre de eso. Eso es lo que iba a pasar a ella. No habla inglés, no tiene familia. Estás durmiendo en la calle, una gente por la calle delincuente, la abusan por prostitución o la hacen por esclava. Yo no quiero que le pase a esa niña porque todo eso va a estar en mi conciencia. González, de 62 años, insiste que como inmigrante nunca haría nada malo en contra de otro extranjero. Yo estoy trabajando desde que tengo 15 años. Yo iba a la escuela y trabajaba en un partán en Chicago echando gasolina. Yo trabajo toda mi vida. Estuve en Chicago un negocio por cinco años. Vine en 1969 para Miami acá. Compré el terreno poco a poco y fabriqué poquito a poco. Me ayudaron y aquí estoy desde 38 años. Así mismo asegura que tanto la menor como su familia se han quedado en su corazón y está dispuesto a hacer lo que sea para que logren el sueño americano. Si la puedo ayudar en el futuro, a ella y a los padres, la ayudaría. Si hace falta comida, lugar para vivir, yo le doy lugar para vivir a ella, gratis, hasta que yo ponga a hacer el sueño americano. Si ella se junta con su padre y en relación me los trae a mí aquí al taller y me dice, usted es responsable de ello, yo lo haría. Le doy soporte a la niña, a los padres, yo le daría comida, ropa y dejaría ir a la escuela para ganar el sueño americano. Si ellos me permiten hacer eso, yo me hago responsable de esa familia. Desde Homestead, Florida para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.